No es que si bien se escuchaba un poco cuando estaba tronando esa baza de agua Es que ya atrás bien se escuchaba a los pasos como que se andaba tronando Ah no, si esa policía viene Puede por allá, un hombre si bien se escuchó que andaban corriendo Por allá tal vez vamos Esa policía más bien las alas le dio a esas tiras Lo escuchaste a vos también cuando estaba tronando Si bien escuchaba así como que Primero empezaron a hacer Buda Los tuyos no están ladrando No, estoy hablando pero como que se escuchó el centro aquí Es que lo que pasa es que yo como dos veces que hicieron un intento ahí Como yo tengo unas costaneras ahí afuera Y como las tengo así encadenadas Quizás no pudieron, por eso no se cuento ahí de costaneras Como es un manojo Y quizás probaron Entonces Pero en eso salimos nosotros Y fue que te llamamos Es que si se miraban que allá estaban Se miraron que estaban y de donde escucharon Hasta que en un suelo salimos Salieron caqueados, miren como la voz estaba para ladrar también Si vos Esos son puros para todos vos Si vos ¿Cómo se dedican a robar? Se dedican, güero No me han estado jodiendo Porque el pregunto de hoy es que no me han estado jodiendo Y la policía los agarra y los cuesta siempre Es una lata la policía Es mejor Que el pueblo se levante mejor y hacer los justices Padre mamá yo Es que sinceramente yo estaba ahí Y adentro pues Ya casi todo lo mismo Pero uno cuando yo Mi maño miedo dormir Solo con mi Con mi boxer pues Y cuando escuché la llamada de usted Digo yo corriendo Trabalme en medio Me fregó todo Mi bilis que ya no lo he cansado No, esos son fibrugos los fregados Pero se me va a dormir Estos Estos sí Ya lo tienen bien vigilado Imagínate ¿Cómo sabe el que tiene su costamera? Si vos No, bien controlado No, bien controlado Madre pero mira Si, dale A ver quién Dale porque está jodido Si realmente por cierto Ya está. No, mira si Como que estaba mal Porque imagínate Puchiga Uno ya ni siquiera Los cositas puede tener Ya que puchiga Lo quieren reviviar El detalle estaba, que bueno que estaba ahí, era algo seguro, porque a la hora de que imagino, pensaron que estaba así solo, que era ahí abajo, intentaron, pero ahí, que fue el ruido, no puede ser que hay que estar al tanto, es que de primerito, es que de primerito he escuchado como que, el cerco, el cerco, se rechinaba, pero dije, oh, los cirulais, pero no, cuando se escuchaban pasos, ya es otra cosa, fue que se escuchaba muy, muy raro ya, pues, para la madre, yo, sinceramente, yo estaba casi ya ahí, durmiendo, yo creo que si es tarde, ya vos, ya es tarde, ya hombre, si, pero yo me quedé ahí, por los primeros tirados, pues, es verlo ahí, por, por un vasete en la ventana, no sale un solo, simplemente miro, cabal, cabal, pero miro, te perdió, y salí también, si una vez yo, imagínate, uno ya, ah, no hombre, si, es que son astutos, si vos, si, hasta para, para huevear a una gallina, y mira como lo hacen para dormir, si, son mañosos, algunas mañas, he escuchado que dicen, que el maíz lo ponen con cerveza, durante ocho días, ya el maíz lo vuelven a sacar, y le dan a los pollos, para modo que los poesos, cuando ya están borrachos, pues, fácil los agarra, pero cuando no está solo así, no los agarra, si, no, y lo que cae más, pues, que cuesta tener las pochitas, para, para venir solo a bajar, y llevar, está jodido, no, para, si, no, si, ahí, si, que, cada avión, no se lo, no se lo pudieron llevar, y gracias, ajá, y gracias, que también vos, estamos ahí cerca, vamos, pendientes ahí, siempre, pues, o sea, que esas costaneras que estaban ahí, si no escuchan ustedes, se las llevan, si, es que, ¿cuántos son? 12, 12 costaneras, y el problema es, la costanera, ¿a qué precio está? Como 1, 1,35, 1, sumalo, por 12, si, es bastante dinero, pues, bastante, bastante, imagínate que apenas, está uno, solo que ni pollo puede llegar a tener uno, yo que se lo hueveo, así, no, hombre, uno se esfuerza, en tener uno su pollo, uno ahí, para, guiarle, para que otro se lo hueveo, no, no, no conviene, no, ahí, vamos a ver qué pasa siempre, porque está jodido, y, y lo fregado, es que hoy la autoridad nada hace, no hace nada, se entran a la casa, dicen evidencia, queremos, aunque vos estés diciendo que te entró, entonces, las evidencias, es mejor darles para sus chicles, ¿sabes? mejor, dale, sí, ajá, y por gusto lo agarran, hacen la paja, nomás de que lo agarren, ahora adelantito lo vamos a soltarlo, venden, no sé, lo otro, viene la policía, lo se lo baja a uno, entonces, ahí, queriéndoselo llevar a uno, es más bien también, tocarles a ellos también, porque no hacen nada, no hacen nada, literalmente no hacen nada, no, porque en vez de que ellos, pues, imagínate, reciben sobornos, mira, te doy tanto, soltame, sí, porque ha pasado caso, para que lo llevan, y en la misma lo suelta, tal vez, tal vez, en todos los lugares, tal vez no son así, pero aquí sí, muchachos, estamos, para al lado, para al lado de la canela, y yo, estamos bien jodidos, muchachos, en vez de que más bien nos protejan, ellos más bien alas lejan a los perros, sí, yo sé si, no se puede, o, para mí está malísimo, mucho, sí, está mal, es que se escuchó, es que de primerito se escuchó bien, es que empezaron, el cirulais me empezó a ladrar, me empezó a ladrar, pero, un niño normal, oí, es que ahorita, se levantaron más con ganas, sí, como que él dice, tengo al lado, tengo a mi lado la policía, sí, eso van a entender la policía también, sí, hombre, es que solo salió corriendo, es que, es que, es que como nosotros salimos, mira, es que nosotros salimos de aquí, por aquí, por la casa, aquí, ve, y, está, ah, estaban ahí por donde está tu casa, entre medio de la casa, que se está haciendo, va, y la tuya, estaban, pero nosotros salimos buscando para al lado de donde está tu casa, y nosotros fuimos saliendo allá, ellos ya venían corriendo, aquí, ve, aquí venían corriendo para afuera, ajá, nosotros íbamos sentando por allá, y ellos aquí venían saliendo, ya, ve, para acá, ajá, todo lo que pasamos atrás, ajá, salieron, es que de primer momento se escuchó que estaba rechinado el cerco, a ver si cruzando estaban para la casa, viendo nosotros, después se dieron bulla de castanera, Tienen contacto conmigo, yo soy uno de que, a mí no me gusta chingar a nadie, así, sinceramente, no me gusta chingar a nadie, ni que me vengan a chingar a mi casa, porque, yo me doy cuenta, yo sí soy poco para eso, sí, porque a mí no le va a gustar a uno, que lo vayan a andar chingando, no me sí, no es el caso de eso, más bien de jugar, no andar jodiendo, una vez, mire usted, don Ando, así le voy a ser sincero, una vez yo estaba bien dormido, no sentí, y, y mi esposa fue, y fue a buscar, como ella acostumbrada a su comida a los pollos, esto fue a regar maíz a los pollos, pero ella se sorprendió, que estaba abierto, el candado, y yo le dije, y ella llegó conmigo, que no cerró ayer, pues, me dice, bien, le dije, yo cerré bien, le puse bien seguro, le dije, vaya a ver, que si empezamos a ver las gallinas, nos habían hueleado dos, dos gallos, y tres gallinas, y esas gallinas ya estaban poniendo, ay, joder, nosotros hacemos, como mi esposa le gusta tener sus, sus animalitos, porque los huevos, pues, los criollos, compran la gente, entonces, a través de eso, pues, y después ella los vende, por docenas, porque la gente viene a buscar, y ella los vende, para echar más, para sacar más raza, pues, ah, pues, pero, literalmente, ese día, si se fueron toditos, no toditos, solo unos pares, pero, imagínate, pues, si uno lucha, si, hombre, uno lucha para tener sus animalitos, para que otros vengan a huevearlo, man, cae mal, y lo más jodido, es que, el daquero, lo mejor se lleva, sin casasca, lo mejor se lleva, le vale madre, dejarla en verde, a uno, y si vos, no, no, estamos aquí, vivitos, y coleando, pues, aquí nos echamos, nos orientamos a lo que venga, si, cabrón, no, eso, eso sí digo yo, que, y siempre lo he dicho también, de que nosotros aquí, estamos unidos, y, cualquier cosa, nos apoyamos, ajá, imagínese, usted, contento está con su costanera, para que otro solo venga, pum, la lucha, se está haciendo la lucha, para ver cómo se termina eso, y para que, imagínate que, eso fue el regalo, de, de un suscriptor, de suscriptor, Jeremy, y, el problema está que, él te lo entregó, con todo tu corazón, si, que pasa, si, si, ya no está, que le va a decir tu papá, si, hombre, la costanera, y, no va a dar bien, no lo va a creer, porque, porque, porque se lo levanta, le van a decir, que don Fernando, mal a decir, se lo vendió, para la cara, cabal, no, así es, a la madre, ahí sí que hay que, hacer al tiro, muchachos, aquí, hasta, ya me va a estar adentro, se anima a entrar, a huevillar, están entrando, aquí están dando duro, aquí, si te dormís, hasta en la cama, te van a huevillar, todo lo que tengas, hasta te, si es posible, hasta te bajan de la cama, y te llevan a tu cama, sin casar, y uno, muchachos, es que uno de bruto, viendo el mío, ni siente, el problema está, que ahorita, me estaba escuchando, la huevilla, que están diciendo, que son tres, entonces, como ese, es como un brote, de hormigas, ya es tarde, muchachos, van a ir levantando, ¿qué hora son ya? ah, son las doce, ya, doce, doce y cuatro, miren, no estamos mintiendo, ahí está, miren, doce y cinco, miren, no estamos hablando, casaca, ya, miren, jueves treinta y uno de agosto, doce y cinco, pala, muchachos, de una vez sin, que sin, ya, pues hombre, eso ya, de una vez, descaradamente, o como, se animan a andar así, bueno, hasta en pleno día, de veras, andar jodiendo, de veras, muchachos, andar jodiendo, también, y eso, vamos, pues las autoridades, que por gusto, por gusto, muchachos, la policía no hace nada, el gobierno está poniéndole a las autoridades, para nada, sueldos por gusto, aquí, así, legalmente, aquí, toda la comunidad, debería estar de acuerdo, a lo que haiga, y se les prende fuego, y eso se va a pasar, porque nosotros hemos visto, yo he viajado por Chela, y allá de una vez, está el rótulo, con advertencia, que cuidadito, entra un delincuente, porque sale quemado, y así tiene que ser mejor, porque ya saben, que la policía, es por gusto, solo reciben el soborno, ajá, si, es mejor tomar, las cosas, con manos propias, ojo, como el ejército, que lo llevan, se va a entrenar, y todo, policía, solo porque es graduado, ya es policía, las policías, ¿qué? y no, las cosas no son así, para una buena autoridad, tienen que estar entrenados, sacrificados, y todo, pero, oye, es por gusto, esa clase de policía que hay, es mejor el ejército, ¿el ejército así? esos dos pilotes que andan, cabal, ajá, un beso, una numerera, pedera, eh, usted me puede llamar la hora, si usted quiera, ahí estamos, sí, está bueno, yo soy uno de que yo, luego siento las cositas, que suena mi teléfono, y ya contesto, ajá, sí, porque como los tengo registrados, entonces ya contesto, pero cuando es un número desconocido, sí, me cuesta bastante contestar, ajá, sí, por las razones de que, que hay problemas también, que lo joden a uno, y a ti, no da pena, yo, sinceramente, mi número personal, nadie lo tiene, solo tiene don Fernando, Boris, Canche, nomás, y mi suegro, ajá, pero después se le da otro número, pero eso sí, es abierta, ajá, sí, entonces mi número personal, sí, nadie se lo he dado, va, entonces ahí sí, y así como van a estos regados corriendo, no es, bueno, dejar regado el número, cabal, bueno, hay que estar, hay que estar, pilas ahí, siempre me echamos, pendientes, no, ahí hay que estar, bien pendientes, van todos, si uno no se levanta, lo hacen bien, sí, ah, sí, porque van a decir, esos tienen miedo a levantarse, y entramos ahí, ya conozco esa casa, esa familia, solo que imagínate la hora, y gracias, tarde ya, ya fue, ya solo uno, tiene que estar descansando, pues, todo silencio, todo silencio, como el trabajo de ellos, así, ni trabajo tampoco, o sea, no es trabajar, pero para ellos es trabajo, pero, en vez de trabajar, nosotros, bueno, están jóvenes, todos los que hacen, están jóvenes, están medio, igual que nosotros, pero deberían de trabajar también, hombre, así como que no, mala onda, no se hace, pero, digo yo de que tal vez, se tuvieran, tunco, pues, pero sin embargo, te das cuenta, hay casos, yo he visto personas, justo desde sus canillas, y están buenas de las manos, ahí andan trabajando, sí, pero estos, estos están alentados, y todos los vasos quieren, no quieren hacer nada, no, así no es el chiste, ni eso, que anden haciendo eso, que todas las cosas que uno tiene, le ha costado, y para que otro venga, todos los vasos, porque la vez pasada, había pasado con Boris, y eso fue el trabajo, una vez se quitaron, pues antes iban a quitar la moto, ah, sí, eso es cierto, y yo esa motilla azulito, también, cuando nomás la compré, me la querían quitar, eso fue aquí en reparo, yo venía, como ya salía tarde de mi trabajo, a las 7 de la noche, venía, y como bien nos cobrado, y venía, yo venía tranquilo, cuando llené, venía el otro, se me quería pegar, pero como esa motilla era nuevita, la pegué a donde ya no daba, y me agaché, y me hice como que fuera así, porque uno no puede ir recto, a la hora de un pentajo, así, no tiene que ver qué se hace, porque no puedes ir recto, viene un tipo, te tira de aquí para allá, y va recto, te pega, sí, ajá, tiene que irse así, zig zag, bueno, entonces, le va a costar un poco, sí, porque, tal vez lograr llegar a donde se debe ser, cabrón, así también pasó un día, que estaba lluvia, Fernando, ya tiene el rato, teníamos nosotros con capa, un carro iba para allá, por Barranquilla, y nosotros veníamos con capa bajo la lluvia, y mirá, disparan, voy, puchica, le dije yo a este Boris, no te pegaron, voy, no, y como él lo traía así, tapado, así, con la cola de atrás, no, me dije, puchica, yo hasta, me paré un poco, para revisar, ajá, y pues, ahorita, lo que vamos a hacer, Fernando, ahorita vamos a ir a vigilar, está bueno, vámonos, está bueno, ahí estamos, para apoyarnos, entre vecinos que somos, sí, vamos, para allá, estarnos pendientes, porque sí, esto está cayendo mal, sí, vamos, entonces, está duro, está duro, dejamos esto por acá, entonces, y vamos a ir a ver, qué se hace, ajá, para ver, ошle la noche, value, a esto.